Una influencer viajaba para pasar las fiestas decembrinas junto a su familia y de paso anunciarles que estaba embarazada. Sin embargo, no sabía que no iba a llegar a su destino. Chloe lo tenía muy claro, iba a acudir a una escuela de estética para, una vez graduada, establecer su propio negocio. Por lo que así lo hizo, apenas a los 20 años de edad se convirtió en toda una mujer emprendedora. Sin embargo, no estaba conforme con lo obtenido y quería seguir creciendo, lograr más de lo que se estaba, de lo que tenía propuesto. De manera que, con ayuda de Parker Stott, hombre con el que había decidido unir su vida para siempre en matrimonio, comenzó a expandir el establecimiento. Lo convirtió en un verdadero paraíso para la belleza y el cuidado de la piel, el Clover Skin Bar, ubicado en South State Suite, número 19, en la ciudad norteamericana de Lyndon, en Utah. Desde que abrió sus puertas, el negocio fue la sensación. No había quien no quisiera acudir para realizarse un tratamiento, especialmente a las mujeres. Gracias a ello, la pareja consiguió hacerse de ahorros suficientes como para contratar a los mejores especialistas, ya no solo a los buenos. Y les fue aún mejor cuando comenzaron a crear alianzas con influencers que, a través de la promoción en sus redes, lo llevaron todavía más alto. Un ambiente increíble y relajante. He visitado a dos estéticas diferentes y ambos fueron muy profesionales. Me ayudaron a eliminar el acné contra el que he estado luchando durante 15 años. Estos eran tan solo algunos de los comentarios que tenían en sus páginas, escrito por una mujer que se identificó como Nicole. Sin embargo, a medida que crecieron, el envejecimiento de la piel también pasó a ser un tema importante que se trataba en el Clover Skin Bar. Tenían todo lo necesario para hacer una empresa exitosa y por ello decidieron que, como estaban en el camino, era el momento de que tuvieran a su primer hijo. Así, lo encargaron a la cigüeña y a mediados de diciembre del año 2023, ésta le respondió favorablemente. La noticia, por supuesto, nada más la sabían ellos dos, era algo que querían dar a conocer en la cena de Navidad y en Año Nuevo, con toda la familia, por lo que aguantaron las ganas de revelarlo en redes sociales y con amigos. Ello, pese a que si Chloe lo anunciaba en TikTok, era muy probable que se hiciera viral, pues ya sumaba un gran número de seguidores. De forma que el día para ir a casa de sus seres queridos llegó, abordaron su automóvil y se adentraron en un viaje en carretera el pasado miércoles 20 de diciembre del año 2023. Las cosas pintaban tranquilas, nada fuera lo normal, pero de un momento a otro sufrieron un aparatoso accidente. El vehículo quedó severamente dañado en una autopista del condado de Maricopa, en Arizona. Conductores que vieron el percance no tardaron en llamar a los servicios de emergencia, quienes arribaron en cuestión de minutos. Era crucial atender a la pareja lo más pronto posible. Cada minuto o segundo podía marcar una diferencia. Pero, en cuanto paramédicos intentaron brindarle los primeros auxilios a la mujer, se dieron cuenta de que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Las heridas provocadas por el choque habían sido mortales. Chloe Stott había perdió la vida y, por lo tanto, su bebé también. Sin embargo, no así sucedió con Parker, pues, por fortuna, logró sobrevivir muy apenas. Si bien, si hallaba seriamente malherido, tenía la oportunidad de librarse de la muerte por completo. Por ende, elementos pidieron que se les enviara un transporte aéreo para poder trasladar al hombre a un hospital. Fue así que, mediante un helicóptero, se lo llevaron a Arizona Burn Center. Ahí, especialistas hicieron lo que pudieron y, entre otras cosas, claro, estuvo una intervención quirúrgica. Pero no fue cualquier operación, ya que en ella se le amputaron ambas piernas. El daño que tenían las extremidades era tal que las perdió. Se tenía, por otra parte, la esperanza de que, con todo y lo anterior, el hombre pudiera salir adelante. Ante más, una noche antes de Nochebuena, su familia lamentablemente anunció su fallecimiento. Es la persona más fuerte y ha luchado muy duro. A las 6.47pm, Parker hizo crecer sus alas de ángel para llevarlo al cielo para estar con su dulce amor Chloe y su bebé. Esto es lo que se podía leer en una especie de comunicado que publicó su familia. Ante tal noticia, las reacciones nos hicieron esperar, mismas que se habían estado presentando desde que se informó el deceso de Chloe. Creadores de contenido y miembros de la comunidad de esteticistas mostraron sus condolencias y aseguraron que brindarían apoyo a los seres queridos del matrimonio. Poco antes del accidente, la TikToker había compartido en su cuenta en Instagram varias fotos junto a su marido, con un texto que decía, tú y yo por siempre, juntos, Parker. Estuvieron casados durante cuatro años, pero bueno, hasta la fecha sigue sin revelarse la causa del accidente, aunque presuntamente se habría originado a causa de un descuido al volante. Si te gustó este video y te gustaría que hiciera el caso de algún otro accidente relacionado a TikToks o TikTokeros, déjame tu comentario aquí abajo y recuerda que estos videos los puedes encontrar en Facebook, que estoy como Pepe Misterio, o en YouTube, que estoy como Pepe Misterio Chorges.